hola amigos como estamos en esta ocasión vamos a hablar sobre el ensamble para regresión vamos a aplicar los métodos de bagging random forest y boosting y knn para método de ensamble para modelos de regresión este muchas personas analistas o empresas están utilizando ampliamente herramientas analíticas avanzadas para resolver problemas utilizando estos datos el objetivo de las herramientas analíticas es analizar estos los datos y extraer la mejor la mayor información posible relevante que se puedan utilizar para resolver los problemas y aumentar así el rendimiento de algún aspecto de norte de nuestro negocio de nuestra empresa o de nuestras investigaciones que vamos a hacer también esto involucra varios algoritmos de aprendizaje automático o conocido también como machine learning en los que podemos crear modelos predictivos para obtener mejores resultados en esta ocasión vamos a hablar de una idea muy simple que puede mejorar prácticamente nuestro rendimiento de nuestros modelos proyectivos básicos los modelos de ensambles y su trabajo en este caso podemos los métodos de ensambles se basan en unidad muy simple muy simple que da lugar a usar un modelo para hacer una predicción usamos muchos modelos y luego usamos algún método para agregar las predicciones es decir que tenemos en vez de aplicar un solo un solo modelo pues vamos a aplicar muchos modelos de ensambles para eso por eso de su nombre ensamble para luego hacer las predicciones de estos modelos que estamos haciendo tener diferentes modelos eso es una manera que siempre yo he estado colaborando este en vez de decirle que tenemos escenarios aquí diferentes escenarios de modelos aquí podemos decir que tenemos un conjunto de modelos o un ensamble de modelos de tener en vista que nos va a permitir a nosotros tener diferentes puntos de vista y se ha demostrado ya una y varias veces que tener varios escenarios obtener en un conjunto o varios conjuntos de ensambles de modelos ofrecen un punto de vista diferente y las predicciones pueden ser más precisas esto mejora aún más la generalización sobre los sólo sobre sólo un modelo que produce que reduce el riesgo de seleccionar la clasificación de ojo rendimiento cuál es la idea detrás de todo esto en este gráfico podemos ver que en este gráfico podemos ver que tenemos clasificaciones cuando tenemos modelos clasificaciones como lo bastante regresión también valga la redundancia este tengamos modelos diferentes en este caso por ejemplo tenemos el informe el primer clasificación tenemos que clasificaciones diferentes podemos aunque tenemos los colores diferentes pero la estructura es parecida tenemos un triángulo lleno vacío cuadrado y círculos igual la siguiente característica la siguiente clasificación que hacemos con este conjunto de datos que nosotros tenemos lo vamos a unir vamos a sumar por ejemplo aquí tenemos el símbolo de sumatoria lo sumamos y creamos un solo conjunto de datos ese conjunto de datos lo podemos ver aquí que están fusionados unidos cada una de nuestra línea de los segmentos que tenemos ahí de los datos anteriores eso nos va a conllevar a nosotros a luego tener este poder aplicar este conjunto de datos que sería un ensamble del conjunto de la información que ya tenemos el ensamble learning combina todas estas predicciones individuales en una sola las predicciones hechas a partir de la combinación de los tres límites suelen tener mejores propiedades que las producidas por un por un solo modelo individual esa es la idea simple detrás del modelo de este modelo de ensamble es un conjunto llamado también ensamble learning qué método vamos a usar o cuáles son los métodos más comunes que nosotros vamos a usar en este caso tenemos el boost track sampling, el bugging, random 40 y el boosting vamos a dar una breve introducción para cada uno de ellos en el caso del boost track sampling muchos métodos de ensamble learning utilizan esta técnica estadística llamada también muestreo de boost track una muestra de boost track o de arranque es un conjunto de datos, es otro conjunto de datos que se obtiene muestreando aleatoriamente la observación de un conjunto de datos original con reemplazo esta técnica se utiliza mucho en estadística por ejemplo se utiliza para estimar errores estándar de la estadística de una muestra como la media o la de personas estándar de valores para entender esto veamos el siguiente diagrama supongamos que tenemos un conjunto de la población del 1 al 10 que puede considerarse de datos de la población original para obtener una muestra de boost track necesitamos traer 10 muestras de los datos originales con reemplazo imagina que tienes 10 números escritos en una tarjeta y las metemos en un sombrero o en un frasco para luego extraer el primer elemento de la muestra toma una carta al azar del sombrero o del frasco y la escribe esa misma tarjeta que hemos sacado del sombrero lo procesamos y lo ingresamos nuevamente al sombrero y repetimos esa forma nueve veces más el remuestreo de números con reemplazo mejora la precisión de los datos de la población también ayuda a comprender varias discrepancias y características involucradas en el proceso de remuestreo aumentando así la precisión del mismo en caso del bagging también otra técnica de ensemble learning es el bagging bagging conocido también como agregación del booster es un procedimiento de propósito general para reducir la variación del modelo de aprendizaje automático o reducir la variación del modelo de machine learning también como se le conoce se basa en la técnica de muestreo de booster generalmente se usa con árboles de regresión o clasificación pero en principio esta técnica de bain se puede usar en cualquier modelo los siguientes pasos están involucrados en el proceso de debugging tenemos aquí este veamos los siguientes pasos elegimos el número de estimadores o modelos individuales a utilizar consideramos este conjunto consideramos esto como un parámetro b tomamos conjuntos de datos de la muestra b que habíamos creado en el primer paso con reemplazo utilizando el muestreo de arranque del conjunto de entrenamiento para cada uno de estos conjuntos de datos de entrenamiento ajustamos el modelo de machine learning en cada una de las muestras del booster de esta manera obtenemos predictores individuales para el parámetro b obtenemos la predicción del conjunto agregado de todas las predicciones esos prácticamente serían los pasos en el problema de regresión en el problema de regresión la forma más común de obtener la predicción de un conjunto sería encontrar el promedio de todas las predicciones individuales el problema de clasificación la forma más común de obtener las las predicciones agregadas es mediante un voto mayoritario que consiste este voto mayoritario se puede explicar de la siguiente manera bastante didáctica para entenderlo digamos que tenemos 100 predicciones individuales 80 de ellos votan una categoría en particular y luego elegimos esa categoría como una muestra de predicción agregada esto es lo que significa una mayoría de votos en el caso de random forest en el método de assembler se crea específicamente árbol de regresión o clasificación es una técnica muy similar a la del bagging ya que aquí cada árbol individual se entrena de una muestra de arranque del conjunto de datos de entrenamiento la diferencia del bagging es que hace que el modelo sea muy poderoso y al dividir un nodo de árbol la división se elige es la mejor entre sus conjuntos de aleatoria característica entonces cada predictor individual consigue un subconjunto aleatorio de características esto tiene efecto para hacer cada predictor individual sea ligeramente peor y más secado debido a la correlación de los predictores individuales el conjunto general es generalmente el mejor de las predicciones individuales en el caso del boosting es otro enfoque de assembler learning hay muchos métodos para impulsar pero uno de los métodos más exitosos y populares que la gente usa el cll en el sembler learning es el algoritmo adabuz este recuerda que esto es subjetivo pueden usar ustedes el random forest el bagging, el bootstrap al final ustedes van a decidir cuál es el que mejor se le ajuste al conjunto de datos también se llama adaptive boosting en caso que tal vez no lo encuentren con este si van a buscar más información de adaboos o de boosting también no lo encuentren con adaboos y lo pueden encontrar con el nombre adaptive boosting la idea central detrás de este algoritmo es que en lugar de ajustar muchos predictores individuales ajustamos una secuencia de aprendizajes débiles el siguiente algoritmo depende del resultado anterior en el algoritmo adaboos cada interacción vuelve a ponderar todas estas muestras los datos de entrenamiento aquí se vuelven a ponderar en función de resultados de aprendizajes individuales del anterior de los modelos individuales vamos a aplicar, vamos a aplicar todo lo que hemos dicho hasta ahorita aplicando un modelo, un conjunto de datos en este caso vamos a usar el conjunto diamond cual tiene algunas características de los diamantes aquí tenemos el precio, la característica, el corte, el color, la claridad la longitud de cada uno de los cortes, etc. Iniciamos importando nuestra librería que vamos a usar en este caso usamos la librería NumPy, Maples y Panda luego preparamos nuestro conjunto de datos cargamos nuestro conjunto de datos aquí lo tenemos cargamos nuestro conjunto observamos las primeras 10 observaciones luego lo que hacemos es este conjunto como tenemos varias, podemos observar que tenemos tres variables categóricas cut, el corte, el color y la claridad vamos a clasificarla usando el método de OneHotInContin ya en el canal podemos ustedes pueden encontrar un método que hemos hablado especialmente de esto lo pueden encontrar en nuestro canal para repasar la técnica que hacemos en este caso decimos que nos imprima los valores los valores únicos los valores únicos de cada una de las variables luego vamos a a usar la función GetDoMe para codificar nuestras variables y que nos concatene con la con nuestra base de datos original y obtenemos ya nuestro conjunto de datos aquí ya tenemos aquí nuestro conjunto de datos ya clasificado bien, luego hacemos vamos a hacer las particiones en nuestro modelo mandamos a llamar la leería necesaria y vamos a hacer vamos a usar la métrica MinSquery y vamos a usar la modela para normalizar nuestro punto de datos aquí tenemos hacemos el Target o la variable independiente va a ser el precio usamos el RoutableScaler para normalizar nuestro conjunto de datos y luego aquí hacemos la partición de nuestros modelos preparando vamos a usar un DataFrame para analizar nuestros modelos cuáles son esos modelos que vamos a usar el KNN que lo vamos a usar en este caso ya tenemos un un video en otro canal donde ustedes pueden ver como usamos el modelo KNN toda la parte una parte de un resumen de la teoría y del modelo que hacemos en este caso importamos el estimador del modelo que vamos a usar en este caso del modelo KNN decimos KNN Neighbor Regression porque es el modelo de regreso que estamos utilizando luego usamos ese mismo estimador para calcular nuestro modelo luego ajustamos hacemos un ajuste de nuestro modelo con las variables de entrenamiento y evaluamos el modelo con las variables de entrenamiento de prueba de igual forma hacemos el Bagging recordemos que el Bagging necesitamos usar un modelo en este caso estamos usando el KNN Regression luego usamos el Bagging Regression para hacer la estimación de nuestro modelo usamos el Bagging para entrenar entrenar nuestro modelo para el ajuste de nuestro modelo y usamos luego hacemos una usamos calculamos el modelo de el error cuadrado la media cuadrada de los errores para el conjunto de datos de entrenamiento del Bagging y el error cuadrado de los errores para el conjunto de Bagging para el conjunto de prueba de igual forma hacemos el Random Forest mandamos a llamar al estimador Random Forest Regression hacemos creamos el modelo con los parámetros que nosotros vamos a escogir escogiendo hacemos el ajuste de nuestro modelo en este caso tenemos Random Forest Random Forest Fit entrenamos el modelo y evaluamos para cada uno de nuestro conjunto de datos para la media cuadrada de los errores para el conjunto de datos de entrenamiento y para el conjunto de prueba de igual manera hacemos el boosting que AdaBoost en este caso AdaBoost Regressor creamos el modelo con AdaBoost Regressor entrenamos el conjunto de nuestro conjunto de datos de entrenamiento y evaluamos perdón y calculamos la media de los errores para el conjunto de datos de entrenamiento y para el conjunto de prueba luego luego vamos a a ver todo este conjunto de datos que tenemos aquí vamos a ver el conjunto de entrenamiento para cada de los modales que tenemos acá por ejemplo KNN Bagging Random Forest y Boosting para el conjunto la media de los errores de los cuadrados de los errores para entrenamiento tenemos nuestro resultado y tenemos la media de los cuadrados de los errores para el conjunto de datos graficamos ese conjunto de datos y podemos observar ya con esto podemos tomar alguna decisión si basando en esta métrica que nosotros hemos usado la media de los cuadrados de los errores podemos decir ya podemos definir cuál es el mejor método según este conjunto de datos quizás para su dato el modelo eh el mejor modelo para usted sea el Boosting el KNN o el Bagging o cualquier otro modelo que usted vaya a usar vector redes neurales vector machine o cualquier otro en este caso me está diciendo que Random Forest es el mejor modelo que tiene el menor error el menor error el menor error por tanto es el modelo que yo voy a escoger para hacer mi conjunto de datos luego lo que voy a hacer es una estimación de ese modelo le digo que me grafique todos los puntos los puntos de eh de del conjunto de datos valores observados y que me da una predicción del modelo una regresión de Random Forest y podemos ver que aquí tenemos los Random Forest las predicciones y los valores observados de datos de prueba y se ajustan bastante casi perfectos y por último lo que hacemos es hacemos un ajuste usando el mejor modelo en este caso Random Forest es el mejor modelo para predecir algunos precios de los diamantes tengo los precios real y los precios estimados si podemos ver aquí se dan las comparaciones del precio real y si podemos ver que prácticamente los precios las predicciones de los precios de las predicciones de los precios están bastante cerca a los precios reales eso es lo que hace que el mejor que el modelo sea mejor recordemos que nunca va a ser el 100% porque es una estimación y podemos ver que aquí en cada uno de nuestros errores de nuestros errores vimos que pues podemos ver que el modelo no es el 100% cero no tiene un un 0% de error sino que hay un error entonces por lo tanto a la hora de hacer la estimación nunca nos va a dar exactamente el mismo valor por eso unas predicciones pero bien amigos esto ha sido prácticamente todo este lo que hemos aprendido con respecto al conjunto de Ensembler Learning de Ensembler Learning espero que le haya servido de mucha importancia compartan suscríbanse en este canal y pues nos seguimos viendo dejen su comentario y sus aportaciones que va a ser muy valiosa para ir mejorando estas técnicas ir aprendiendo cada uno de todos nosotros y pues suscríbanse y compartan